¿Hay algo que te haya sorprendido en los países, gente que los ve o alguna conferencia o han salido en diario o algo por el programa World Spirit? Sí, bueno, de hecho, la experiencia es muy interesante porque hemos grabado hasta las conferencias de prensa cuando íbamos a iniciar en El Salvador, la transmisión por El Salvador fue bastante interesante cuando presentamos el programa a todos los medios, que yo creo que se los puedo mostrar en imágenes ahorita porque eso es algo inédito, no lo hemos sacado en ningún programa, también en Nicaragua de hecho tuvimos una experiencia bastante interesante, bueno, algo muy peculiar que me pasó a mí en Nicaragua que les tengo que contar, que es de que cuando íbamos a Nicaragua, pues nos hicieron una conferencia de prensa estaban los medios ahí y bueno, habían dos chicas presentadoras de programas de la televisión nicaragüense una de ellas de turismo, otra de ellas de cuestiones, un programa de opinión y bueno, tal fue la sorpresa mía que de medio de la conferencia, luego yo parte, estaba filmando el programa con ellas aprovechando y entrevistándola, cuando una de ellas me roba el micrófono y empieza a entrevistarme a mí ¿verdad? debido a que también tomó mi micrófono, aprovechó mi cámara pero también aprovechó la cámara de ella que estaba filmando atrás del programa de nosotros entonces, fue una experiencia bonita porque de hecho te cuento que hasta quedaron en sacar esos programas que me iban a sacar, bueno, me hacen la famosa pregunta ¿qué tal si estoy soltero o si no? y inician ellas a vamos a hacer un programa tratando de buscarle una esposa nicaragüense a Miguel así que, ¿no? muy interesante, me sorrojaron un poco bueno, ahora prometeme que no te vas a poner colorado, pero te tengo una pregunta de todos tus modelos o invitados especiales, ¿nosotras? ¿qué onda? ¿cómo, o sea, somos tus mejores compañías? ¿qué sentimientos has encontrado desde que llegamos? ¿cómo cambió el programa? ¿qué granito de arena le metimos al programa? de nosotras cuatro te estoy hablando, que vos nos hagas el comentario de nosotras cuatro modelos argentinas y bueno, ya la gente nos ha visto en varios programas o sea que sabe que hemos tenido varias experiencias, varios viajes entonces, un resumen de nosotras bueno, un resumen de ellas, necesitamos un programa completo sacar todas las características y todo lo de ustedes de hecho, Flavia, bueno, pero déjame comentarte bueno, el programa, la idea del programa es siempre invitar hacer la invitación a quienes consideramos nosotros invitados especiales ¿verdad? pueden ser personalidades, pueden ser amistades personas, o sea, inclusive personas que conocemos en el momento a veces nosotros viajamos con un espacio para seis personas y solo vamos tu servidor y a ver cámara extrema y luego allá de repente conocemos un grupo de extranjeros y le dicen, bueno, nos quieren acompañar, vamos cuatro días con todo pagado a estos lugares y nos acompañan y sirven de invitados especiales hemos tenido invitados especiales de diferentes nacionalidades de diferentes culturas norteamericanas alemanes franceses francesas hemos tenido de Guatemala Costa Rica Honduras Nicaragua personalidades importantes también wow o sea, te puedo decir que cada invitado especial es un mundo diferente pero ahorita la respuesta puntual tuya yo creo que cada invitado, invitada especial creo que ha dejado su marca en World Experiences tiene recuerdos muy gratos de nuestra parte hacia ellos siempre tratamos de estar invitando más gente compartiendo con más gente wow, pero ustedes ahora en estos momentos son una experiencia muy buena muy linda son una personalidad con la cual se puede producir se puede convivir compartimos de hecho pues el compartir nuestras culturas fusionar nuestras culturas hace un equipo de trabajo porque eso es parte de un equipo de trabajo muchos programas de televisión detrás de la cámara todo el mundo se va a su cuarto a sus a sus camerinos a lo que sea y simplemente no hay una relación nosotros tratamos de tener una relación profesional vale la pena mencionarlo una relación muy profesional pero a la vez donde hay una convivencia uno como productor lo ve lo ve a las personas que invita y quienes le funcionan quienes no pero también quienes son equipo ¿verdad? y aunque no me lo crean Julieta ahorita me está ayudando a coproducir el programa atrás Valeria me está dando una distracción increíble ¿verdad? es difícil tener a alguien tan bonito enfrente y no poderse concentrar en la cámara ¿verdad? de hecho pues contigo Flada ha sido increíble también la convivencia con Rocío o sea todo o sea las cuatro son hermosas muy lindas todo el mundo cuando me ve en la calle me dice que soy dichoso y es cierto o sea eso tiene que verlo es increíble pero soy más dichoso en el sentido de de tener a cuatro personalidades sus personalidades son muy gratas son son personas que se llevan muy bien ¿verdad? entre ustedes mismas y también con nosotros y también son son muy accesibles en el sentido de 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 poder compartir la cultura increíble le caen bien a todas las personas donde nos vamos ¿verdad? tengo una personalidad muy afable muy afable a personas que no saben esa 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 palabra pues agradables a los shows de mucha gente y a la hora de conversar pues el tipo de conversación es increíble la verdad el formato del programa es estar haciendo invitaciones diferentes pero ustedes me están dando ganas de de que tengan una una invitación permanente del programa aunque no se pueda no sé ¿verdad? vamos a ver eso más tarde luego vamos a ver nuevas cosas que vienen con el programa ¿verdad? posteriormente dentro de algunos meses va a venir un reality show dentro del programa donde vamos a sacar dos hilos conductores y luego siempre vamos a mantener dos invitados especiales diferentes pero vamos a tratar de mantener dos hilos conductores en base a a los invitados especiales que hemos tenido y todo así que no se muevan de ahí sigan viendo este especial de World Experience porque en el tercer bloque vamos a tener lo mejor de lo mejor y una remembranza de todos los programas más vistos por internet es decir lo mejor y lo que ustedes nos piden a diario ver así que no se muevan de ahí sigan mi consejo y sigan prendidos siguiendo a todos no se muevan no se muevan no se muevan